Precisamente los acereros, los araperos y los alboroneros. Cañonazo para Jardín Izquierdo, la pelota se va, se va, se va, dirá Dios. Home run de Mel Rojas Junior. Esa esquinita que ha sido coqueteada toda la semana. Por ahí hemos visto varios batazos, segundo cuadrangular de Mel Rojas. Y por cuarta jornada consecutiva, los tigres se van abajo en la pizarra, señor Toshki. Y la misma primera entrada, nada más que ahora dos a cero, Pizarro. Y llegó el doble dígito de cuadrangulares de manera colectiva para el equipo de la cero. Aquí empujando la esférica con poder, chocando Mel Rojas y Mesa para dos en home. Pues dos a cero temprano el equipo de la cero tomando delantera. Sí, aquí el batazo hacia la banda contraria. Esa esquinita. Ahí fue el home run de Alton Combs. Ahí también llegó el otro día un doblete. Y ahora el batazo de Mel Rojas Junior.